Todos, nadie va, nadie se preocupa, sobre esto se preocupan, sobre esto sí se preocupan, peseteros, y no le están diciendo ladrón, estos sí son ladrones. Y el Estado, ¿dónde está ese Juan? ¿Usted cree que se ha sobredimensionado el tema? No sé, pero ¿dónde está ese Juan, el primer ministro? Jiménez. ¿Dónde está ese Juan Jiménez? No se solivianta, en cambio yo se solivianta, es un miserable, Juan Castillo, Juan Jiménez es un pobre diablo, y ni siquiera sabe bien derecho. Habrá tiempo en que yo lo desenmascare. ¿Usted está enojado por lo que ha declarado él? No, enojado no, es un pendejo al declarar eso, ¿por qué no? ¿Por qué en eso se solivianta con eso que están denunciando contra los bancos? ¿Por qué no se cuadra ante los Romeros? Ahora, por si acaso, yo le tengo respeto a los Romeros. Ellos son negociantes, ¿no? Entonces, el Estado es el que tiene que cuidar de esas cosas, lo consiente, lo está fomentando prácticamente. ¿Y por qué cree que él ha salido a decir eso? ¿Qué habría detrás Jiménez, el premier? ¿Tendría alguna intención, alguna motivación de trasfondo? Porque gracias a eso, gracias a ese acusete, gracias a ese ser incondicional, ¿no? Está en ese cargo que no le merece. ¿No? Está desprestigiando esos cargos. No es respetable. ¿Por qué le hizo su respeto? ¿Cómo fue? Yo lo respetaría si ya lo tuviera preso, ¿no? A los funcionarios de sus bancos, a los que están robando escandalosamente, ¿no? Se ha exagerado para usted. ¿Por qué le hizo su respeto?